Vamos a iniciar este bloque con los agropecuarios de Asua, quienes están desesperados ya que la sequía está provocando la muerte de las reces y por supuesto disminuye la producción de leche. Marcos Lorenzo nos cuenta en detalle lo que está sucediendo en la zona. La situación de la ganadería en Asua es dramática a causa de la gran sequía que padece esta provincia. Y nosotros hemos sufrido una sequía tan grande que ni agua tenemos para darle agua a los animales aquí en Asua y nosotros lo que estamos carecidos es de que nos hagan un pozo. Yo tenía 43 cabezas de animales de vasca y todas me han ido acabando a mediados de la sequía. Nosotros tenemos una cuenta con el Banco Agrícola, pero ¿cómo le pagamos? Si es que no tenemos fuerza para pagarle. La mayor parte de los ganaderos hemos desaparecido por la sequía, ahora mismo estamos comprando agua para los animales bebés. Indicaron que la prolongada sequía ha provocado que los caudales de agua se encuentren totalmente secos, dejando como consecuencia una gran baja en la crianza del ganado. Están todas flacas y han disminuido toda la producción y se han muerto muchas vacas. Realmente, como te explicaba un productor anteriormente, le hemos canalizado préstamos a través del Conaleche y se han tenido que volver a refinanciar porque no pueden pagar. Desde la provincia de Asua, para NCDN, Marcos Lorenzo.